Hola a todos, espero que estéis pasando un muy buen día y hoy vamos a comenzar el juego Rekore, que lo empecé hace mucho tiempo, no en el canal fuera, y jugué al principio muy poco y es que no me acuerdo de nada, fue hace muchísimo tiempo, creo que ni estaba la actualización, y vamos a empezar. Mira el perrito como anda por ahí, vale, 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 continuar, no me interesa, y vamos a empezar, esta es la edición definitiva, que trae un DLC creo, pero bueno, todas las ediciones de este juego se actualizan automáticamente a la versión nueva, y este juego tarda muchísimo en cargar, eso sí que lo tiene. El planeta Eden lejano, mucho tiempo después de la plaga del diablo de polvo de la tierra. Estamos como en un desierto, ¿no? El perro ladro. Venga, o sea, supongo que hay que ir por allí, a ver... Que habla el perro. Sigue la señal extraña hasta su origen. Vamos a seguir el punto, no creo que haya mucho ahora mismo. Mira, tiene doble salto. No creo que haga falta disparar ahora. ¿Tiene balas este juego? No, vamos a poner energía, vale. Me gusta. Es alto doble, es que me avanzo a las cosas. Mi exoframe está funcionando bien. Los truñeros se rechazan como deberían. Hay que ir a... Ah, espérate. Hay que subir por aquí? No, creo que no. No, no. ¿Eso qué es? Hay que subir enemigos. Vamos. Da la experiencia. Leer, voy a matar las balas. Bueno, venga, vamos a... Esa está ahí arriba. A ver, ¿qué es esto de aquí? Mantel para disparar, sí, bueno. Me lo enseña ahora. Aquí dentro no hay nada. Mira, te pone a donde caerás. Es un poco ayuda esto. Hay algo que brille. O es sol. Es que... Ese personaje va muy lento. Si fuese un poco más rápido... O sea, por la señal y cuando lleguemos a algún sitio... Supongo que tendrá una base, ¿no? Como todos los juegos mundo abierto que tienen bases. De momento vamos a seguir el objetivo. Vale, seguimos por aquí. ¿Qué pasa? ¿Y el Mac? ¿Dónde está? Está arriba. Que yo no me pierdo, tranquilo. Mira qué pedazo... Qué pedazo de saltos mete... El perro. Esa frase no es nada. Un poco rara. A ver... Lo malo es que está un poco vacío el mapa, ¿no? Bueno, el mapa, las vistas. A ver, no están mal las vistas pero podrían estar mejor. Vamos. Mira al perro. No te puedo acariciar ni nada. Ah, pero me puedo llamar. Vamos. Vamos, Mac. Se llama Mac, el perro. Ah. Parece que esta puerta está perdiendo su energía de poder, Bot. Me parece que te veas alrededor de aquí. Sí. Qué cosa está. No. Te queda poca de mis frontejas de disparar para que la munición se recargue rápidamente. No hay más. A lo mejor no hacía falta ni matarlos a todos y yo estoy aquí. ¿Qué está ladrando el perro? ¿Qué es esto? ¿Y esto qué es? Ah, vale, era la llave Pobre robot, le hemos utilizado como si fuese un objeto Me sale hasta mal y todo ¿Eso qué es? Eso es un enemigo seguro ¿Qué? ¿Qué hace? ¿Qué? No sé qué es ¡Vuelve aquí! ¡Eh! ¿Y por qué despego a él? ¡Eh! Ven aquí que no quiero quedar sin el perro No puedo pasar por aquí ¿Cómo? Usa el disparo potente para causar daño Golpear a veces O sea, levante pulsado R para cargar el rifle Y suéltalo para disparar Vale ¡Qué susto! No me da tiempo No Para moverte usa... ¡Ah! ¡Buah! Yo antes haciéndolo todo andando ¡Puah! Si hubiese sabido antes esto ¡Ah! Vale, claro Paso corriendo Y ya está Pero si iré más rápido a todos lados No hay nada, ¿no? Por el alrededor Pulsa Vale ¡Uy! Casi me caigo Y allá abajo ¿Qué es? ¿Por ahí es por donde he pasado ahora? ¿O no? No lo sé Da igual Vámonos Extraer ¡Qué botón tan raro! Durante la extracción Si el cable del extractor se vuelve rojo Suéltalo O sea, suelta el joystick O el extractor se soltará Bueno, me lo podían decir antes, ¿no? A ver ¿Cómo eso es? ¿Me ha salido bien? ¡Oh, vale! ¡Mac! Algunos supongo que sí Pero... No, no, no Tiene pinta Mierda ¿Está bien? Son arañas Mira, el perro ataca también Extracción instantánea, ¿eso qué es? Mira, mira, el super perro Se parece al Bolt de Disney No sé si él puede hacer eso Jolie puede dar órdenes a sus núclebots Para que utilicen sus poderosas habilidades letales Pulsa ahí Para usar la habilidad de propulsión de Mac Mientras apuntas a un enemigo Pulsa ahí Y la vara de recarga Está al lado de su vida Con lo que veo Vale, muerto Vale, muerto No sé si se ha atacado Me han mandado a que atacase Poca munición Mierda, mierda ¿Qué queda de esto aún? ¿Qué ha pasado? Mira al perro Se entiende el... El lenguaje de los perros ¿Un otro botón perdido? ¿Botón? ¿Qué ha sacado a ellos Allá de sus soquitos? Habilidad especial Mantén pulsado X Para que Mac Busque debajo de la arena En esta zona Vamos a hacer una search Mac ha encontrado una excavación No te preocupes No te asustes ¿Tienes el setback? Ahí ¿Te sientes mejor? Escucha ese sonido otra vez No, estoy aquí también La fuente de la fuerza Debe estar cerca Cuidado ¡Catabales! Orugas Antes arañas Ahora orugas Son todo bichos Muérete Vale, bien A ver ¿Cómo se sube ahí arriba? Los corbots Son mucho más inteligentes Que los corbites Pero diseñamos ambos De ser absolutamente Loyal Y highly protectivos De los humanos ¿Vale? ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! Tengo algunas Realmente raras Llegas de esa fuente de poder Me wonder Si se afecta A los otros botones De alguna manera A ver Creo que era Con la X ¿No? ¡No! ¡No! ¿Con qué botón era? Con Ah, vale Con este Joder Ya no me acuerdo De los botones Ya ¡Hombre! Pero no te pongas Ahí en medio Mac A ver Seguimos Extraer ¿Le he hecho? Sí, lo he hecho Extracción inmediata Disparo potente El disparo potente Inflige daño adicional Contra los enemigos Contra enemigos Con escudo Mantén pulsado RB hacia abajo Para cargar Y suelta para disparar También Puedes usar este disparo Para interrumpir Los comportamientos De algunos enemigos Del modo que Puedes experimentar Para encontrar La mejor manera El mejor momento Para utilizar ese ataque Hacia abajo Bueno, da igual Qué guay la arena Cuando haces eso Mirad, mirad, mirad ¿Qué onda? ¡Ahí, mirad La fuente de poder Es algún tipo de cuerpo Si nos acercamos A ver Puedo grabarlo Con mi extractor A ver Mantén pulsado Es de fijar Para extraer Vale Hostia Tiene la Pierna Biónica Cuidao Es un enemigo Es un jefe Con miyo de hierro Baleando los escalones Ese granito Bueno, va No creo que sea Muy complicado Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer Qué va a hacer Ha pasado Mierda Qué Ah, vale Ah, vale Me estoy chocando Espérate que me está matando A ver Voy a concentrarme en esquivarlo Y ya está Es que no tengo otra arma Supongo que esto cambiará No será siempre la misma arma Extraer 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 Ahí, ahí Ahí vamos a tirar No, suelta Tira Ahí Lo hemos obtenido Vaya cristal más malo ¿Dónde hemos estado traciendo? Nunca he visto un coro como este antes ¿Tienes, Mac? Todos los colores están mezclados juntos ¿Dónde está el mac? Ah, me da un niño Veo esa pierna No se vea demasiado malo Pero no puedo fixarlo aquí ¿Puedes volver a la coro? Ok, ok Vamos a casa Vamos pa' casa Vamos pa' casa Pues vamos a ir pa' casa Que susto al lado Pensaba que era un enemigo Eso te quiere doler la pata Madre mía A ver Ah, tenemos mapa y todo Eso no lo sabía Hemos pasado esta zona Hay un montón de objetos que nos hemos saltado Por cierto Supongo que podemos volver más adelante Eh, alejar Y acercarse Ah, vale Espérate Que objetivo este Está aquí dentro A ver Eh, opciones Nada Opciones, nada Registros Bueno, esto Ya lo miraré El equipo No podemos hacer nada Bueno, es que acabamos de empezar Y claro, no tenemos cosas Objetivo La fuente de energía A la casa Vamos Y el inventario Tenemos un núcleo Puedes convertirlo En fusión azul En el reptador Poco común Bueno, yo como no sé Cómo funcionan estas cosas Voy a dejarlo ahí De momento A ver ¿Esto qué es? Un en Un enchapado Gastado No, no, no No llega O sea, matadlo Que quiero núcleos No sé para qué sirven Pero os quiero Servos Gastados Mira, aquí hay objetos Sensores K9 Gastados O sea, ahora he visto La barra de vida De los enemigos Que tienen como unas flechas Y yo supongo Que ahí En esas flechas Me he equivocado De botón Supongo que en esas flechas Es cuando puedes empezar A extraer El núcleo De los enemigos Este no tiene Por lo que veo Ah, sí que tiene, sí Ven para aquí No 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 No, no, no funciona No sé por qué Ah, vale Porque tenía doble barra Vale, vale Ahora sí Ahora sí Ahí Trae para aquí el núcleo Otra vez Es equivocado El bondager Mira, el perro se ha Se ha deprimido Porque no ha podido ¿Qué me pasa con el B y la X? Los estoy confundiendo todo el rato La salud de Jowley Ha aumentado Nueva entrada Registro Mira, aquí hay enemigos ¿Eso los puedo Obtener? Ah, no No A lo mejor Es el sigilo Para poderlos hacer ¿Y esto? Ahí arriba Más adelante Se tiene que poder ir De alguna manera Ah, por aquí Seguro que es una habilidad Que no tenemos ¿Me dijeron? O sea Tengo entendido Que no sé si es cierto Que este juego Lo hicieron los creadores De Metroid Prime Eso Yo no digo nada Pero eso parece La aracnosfera Del Metroid A ver Vamos a ir ¿Esto qué es? La casa Supongo Vale Sí Esa es nuestra casa En principio Los enemigos pueden escaparse Tarda mucho en cargar Este juego Eso no me gusta Mira, mira El perrito O sea Acaba de matar A no sé cuántos enemigos Que estaba luchando Y todo Con la pata mala Anda, anda Espero que esto funcione ¿Verdad? ¿Verdad? No se parece que se pierde la energía de todo. Hey, chico. Si te escuchas esta mensaje antes de ir a dormir, sonido sueños. Si no, se levanta ya. Hace 200 años. Escucha, solo quería decirte que tengo un poco más de trabajo para hacer aquí. Pero están guardando espacio para mí en la siguiente flota de evacuación. Y te encuentro en Far Eden. Justo como prometí. No te preocupes, Jewel. Todo está en acuerdo a plan. Lo sé, Mac. Nada está en acuerdo a plan. Sí, no está saliendo según lo planeado. Por lo visto. Quiero decir, mira. El pylon en el próximo sector está en la línea. Ahora que tenemos poder, podemos deslizar la puerta, ir por ahí y verlo. Este reporte dice que el pylon ha estado en la línea en la línea de mantenimiento, ¿verdad? 96 años. Entonces, ¿por qué no nos acordamos justo cuando el problema comenzó? Somos la equipo de mantenimiento más cercano, ¿verdad? ¿Qué ha sucedido, papá? ¿Dónde estás? ¿Dónde está todo el resto? Vamos. Y mi pata, ¿qué? Usa la mesa de trabajo para investigar la pieza. Un momento. Vamos a mirar una cosa. El mapa. Ah, estamos dentro. Entonces, nada. Tenemos más núcleos. Tenemos objetos que pone crear. Supongo que se podrán crear armas con eso. Venga, ven, ven. Ven, que te curo. Mac. Esta es la mesa de trabajo. Aquí Jolie puede investigar y equipar piezas nuevas, cambiar equipamientos y mejorar a sus núcleos. Estudia el plano y reemplaza la pieza variada de Mac con una nueva. Pulsa A para seleccionar los planos de investigación y así investigar una nueva pieza para Mac. Pulsa A para seleccionar el cuerpo de K9. Y pulsa A para investigar la nueva pieza. ¿Quién se gasta los materiales requeridos para investigar este plano? Como es obligatorio, pues sí. Ha funcionado. Ahora, a instalar la pieza en el cuerpo de Mac. Pulsa B para salir de este plano. Ahora, pulsa A para seleccionar los núcleos bots. Seleccione Mac. No sé por qué no tenemos otro, vamos. Selecciona la ronera de las patas delanteras y pulsa A. Y pulsa A para instalar piezas nuevas. Selecciona la pieza recién investigada y pulsa A para instalarla. Vale, esta, esta. Mira, se cambia de color y todo. Perfecto. Pulsa B para aplicar el cambio y salir a la pantalla de ensamblamiento. Guardar equipamiento. Mac está listo para irse. Pulsa B para salir del menú. Con su registro para todas las informaciones. Tienes planos adicionales en tu inventario. Reúne los materiales necesarios y regresa a la mesa de trabajo para investigar e instalar las piezas nuevas. Mantén los ojos abiertos mientras exploras Eden lejano para encontrar más planos. Nuevo equipo de AOC disponible. Usa la mesa de trabajo para equiparlo. Vale, aquí hay algo más que mirar. Nuevo desafío de caza. Cada vez que entras al receptor, los núcleos... Pero es que el mando... Cada vez que entras al reptador, los núcleos fragmentados y botines se transfieren automáticamente al almacén del reptador. Puedes echar un vistazo al almacén en cualquier momento usando la mesa de trabajo. Mira, lo atravieso al perro. Mira, el tren se activó la placa de transferencia. ¿Eso qué es? Acceso de negado. Protocolo de seguridad activado. No sé qué es. Protocolo de seguridad V1-0-LT. Bueno, supongo que lo miraremos hacia adelante. Más adelante. Mira, tenemos 5 energías rojas, 80 azules y 0 amarillas. A ver, fusión de núcleos, ¿qué es? Buah, madre de dios, hermoso. Voy a leerlo, va. Consigue que tus núcleos amistosos sean más poderosos fusionándolos con los núcleos que extraigas de núcle bots enemigos, así como cualquier fragmento de núcleo que hayas recogido. La energía que se usa para la fusión de núcleos se divide en tres tipos. Fusión roja que aumenta el ataque. Fusión amarilla que aumenta la defensa. Fusión azul que mejora la energía, aumentando la velocidad de recarga de los ataques letales. Cada vez que suba el nivel de tus núcle bots, se podrá añadir más energía de fusión. No olvides mejorar tus núcle bots con núcleos enemigos y fragmentos de núcleos lo más a menudo posible. Nota. Los números que aparecen en las cartas de descripción de los núcle bots correspondientes a las estadísticas de ataque, defensa y energía se suman a las estadísticas del núcleo y de las piezas equipadas en ese momento para dar como resultado un número de estadística total. O sea, que eso quiere decir que el número que hay de ataque, defensa y energía que hay ahí es los núcleos que le hemos añadido más el equipamiento que tiene. O sea, yo puedo mejorarle el ataque, pero máximo 39. Si por ejemplo subo el ataque, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero es que se necesitará para otra cosa. Y la energía. Voy a dejarlo este a 20. Ah, que ahora me pide 8. Ah, ahora me pide 8. Vale, voy a hacer... Este lo voy a dejar a 20. Y ya está. Eh, aumentar... Sí. Aceptar cambios. ¿Y al almacén qué es? Cada vez que Jowley regreso al rectador, los materiales del inventario son transferidos al almacén. Ahí puedes combinarlos para crear versiones de alta calidad o desmontarlos para crear versiones de menor calidad. ¿Para qué queremos de menor calidad? Combinar. No tenemos 3, ¿no? Necesitas más objetos para combinar. Y si pongo fragmentar, ¿qué es eso de 10? ¿Qué es eso de 10? Bueno, vamos a hacerlo más adelante cuando tengamos más objetos porque no sé ni lo que es. A ver, vamos a salir del reptador. Vamos a usar el mapa un momento para mirar una cosita. A ver, un momento. Eh, mapa. Aquí pone arriba. Vale, aquí salen todos los objetos. ¿Y se va a coger esto de aquí? ¿No puedo poner una marca o algo? Que va. Y ir para atrás un momento. Es que a lo mejor... Mira, ahí hay un objeto de creación. A ver si puedo llegar. Sí, sí llega, sí. A ver. ¿Dónde está lo que estoy buscando? Vale, es ahí arriba. A ver si puedo cogerlo todo. Yo creo que no. Hay algunas cosas que no podré coger, pero bueno. Ahí dentro hay algo. Ok, no lo puedo coger. A ver. ¿No se va a acercar más? Ahí hay dos cosas. Núcleo. Arena de mazmorra. No, no sé qué es. Ah, mira, esto, esto. Muy bien, no está traducido. Pues mira, voy a quitar eso, las opciones, porque si no me lo traduce no me sirve de nada. La entrada de audio. Hay un objeto cerca. A lo mejor está aquí dentro. Es que lo estoy oyendo. Hay un objeto. ¿Hay un objeto? ¿Qué? Hay un objeto. Yo creo que eso se tiene que poder abrir en algún momento. No lo sé. Ahí no puedo subir. ¿Eso qué es? ¿Es un propulsor? ¿Es un propulsor? Hmm. Tengo que iniciar el manual. Ah, no. No es un propulsor. No. Es verdad, espérate. Que había algo de cacería. Eh, ¿dónde está la cacería esa? Aquí. Elimina cinco núcleos enemigos con ataques letales azules. Es un desafío de caza. Claro, si los he sabido antes. Cinco núcleos con ataques letales azules. O sea, ya no puedo coger los núcleos de esos enemigos. ¿Qué pasa? ¡Ah, es amarillo! Mira el amarillo, ¿qué me sale? ¿Por qué no le quito vida al amarillo? No, no, no le quito vida al amarillo. No puedo atacarle. Uf, que me mata. O sea, no puedo ir por ahí. Ni de coña. Mira, la salud se recupera... Poco a poco. Me sigue manteniendo la música tensa. Ahora. Total de bajas, tres. ¿Y quién me ha matado más? No lo sé. No, eso no sé qué es. Supongo que más adelante lo descubriremos. Vamos a avanzar. Porque aquí parece que no se puede hacer nada. ¿Y eso qué es? Eso seguro que se puede romper. Ah, sí. No sé ni lo que es. Mira, ¿es eso eso? ¿Te parece un disquete? No sé qué es. Logramos entrar. Pero no, logramos entrar, ¿no? Si aún ahora. Ahora sí. Pero antes no habíais entrado aún. Logramos entrar. Ni que hubiese costado tanto. Y cuando estaba editando el vídeo, pues he visto que incluso cortando cosas, poniéndolo rápido y cosas así, el vídeo me queda de una hora y media. Así que me veo la obligación de cortarlo y dividirlo en dos. Así que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.